Y ya estamos con Pepe Batera, quien debe estar en la ciudad de La Plata, donde calculo que hace un día tan lindo como el que tenemos hoy acá en Buenos Aires, con 18 grados de temperatura. Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar ahí con la audiencia y con ustedes. Es tu última salida antes de las elecciones del 19. Sí, bien. Sí, hay dos temas, ¿no? Dale, métale. Uno es el tema que algo referiste vos en la editorial respecto al significado de la disputa, a los modelos de país que están atrás, ¿no? Uno que está atrás de un movimiento nacional y popular con sus grandezas y sus defectos, y otro es el mundo que presenta este Milley como posible, porque la verdad que sí, en lo que hemos estudiado economía, sufrimos a los Milley, no ahora, sufrimos a los Milley de profesores, digamos. En la década, yo participé, me recibí en el 65 y el 70, ¿no? Y ahí estábamos en plena dictadura y estaba proscripto del peronismo, y los profesores eran los Stusenegger, digamos, los que, de alguna manera, los López Murphy como alumnos casi estaban, pero ya estaban dominando. O sea, la ideología de Milley es una ideología que en la Facultad de Ciencias Económicas se la enseña en microeconomía, y se presenta un mundo que no existe, digamos, que es la libre competencia, y como si funcionara la libre competencia, los costos de producción serían los más eficientes, porque serían el mínimo, y de alguna manera los grandes procesos de producción cumplirían con la cuestión del mínimo beneficio, porque serían muchos los propietarios que estarían fabricando y competirían entre sí, los trabajadores también tendrían el sueldo según su productividad, y de alguna manera no existirían los sindicatos porque la oferta y la demanda era individual en las personas, y el Estado no participaría salvo, en ese momento, esto es mi ley, lo he esperado, se enseñaba que el Estado se dedicaba a la defensa y a la seguridad y la justicia, ¿no? El esquema neoliberal del siglo XIX, digamos, estaba presente y sigue presente en la estructura inicial de los economistas. Luego los economistas, como en ese momento éramos nosotros adolescentes, nos revelábamos y íbamos a buscar bibliografía alternativa en función de la historia del mundo, digamos, ¿no? Desde que apareció desde los nacionalismos populares, incluso los nacionalismos dentro del liberalismo, como el de los alemanes, economistas que defendían la producción interna y la perspectiva de un mundo global, donde del mundo global los dueños eran los países dominantes. Entonces, viene una rebelión ideológica que posibilita la aparición de economías alternativas, desde el marxismo hasta la economía del estructuralismo latinoamericano, y así nos formamos, pensando que los miles ahí eran una parte de la historia del siglo XIX, digamos, ¿no? Y lo absurdo es que lo tenemos ahora potencialmente como candidato a presidente. Lo que habla mal de la estructura de formación de la economía alternativa, digamos, porque faltan lo que yo... me sucedió luego ya como funcionario del Estado y participando en los gobiernos populares, la falta de convicción en tener razón. Hay vergüenza de tener razón cuando uno ataca toda esta creación utópica de los liberales, que en la práctica no existe en ningún lado, digamos, no existe ni en los países capitalistas ni en los países socialistas. Es decir, hay un esquema ideológico que la realidad lo supera, que es que esa libre competencia, esa, digamos, minimización de costos y maximización de beneficios, pero el beneficio siempre menor, que no es una acumulación monopólica, no existiría, incluso está denunciada por los propios liberales. Cuando aparece monopolio hay que regular, eso lo dicen en las materias que no sean microeconomías, sino en finanzas y demás aparecen esto. Esta gente ha violado todo y este Miley se quedó en primer año y realmente convocó a una cantidad de chicos que no pasó del primer año de la Facultad de Ciencias Económicas, digamos. Entonces, realmente es peligroso porque en esa utopía puede romper un esquema de funcionamiento social tranquilo, si va a desorganizar, como ha dicho una vez Cristina, vienen a desorganizar el mundo. Y realmente vienen a eso, no vienen a ordenar o arreglar, incluso con alguna utopía popular, no, vienen a destruir un mundo y no saben para dónde va a salir. Así que, por un problema de autodefensa, más allá de todo lo que uno pueda pensar de la historia del peronismo, incluso los sectores que son antiperonistas, no pueden embarcarse en un mundo desorganizado que nos va a generar peligros ciertos de conflictos sociales. Así que esa es la visión respecto a lo que puede pasar con Miley. Pero hay un caso testigo que no está saliendo en los diarios, que tiene que ver qué mundo está atrás de que Miley, de alguna manera, accede al poder, que es la personalidad de Leonardo Fariña, digamos, que está detenido en una cueva y que tiene que ver con el capitalismo realmente existente y cómo la permisividad de un Estado popular hizo que esta persona que estaba presa, que tenía que cumplir condena, negocia con ese Estado, que se supone que va a ser el que va a tener Miley, negocia con ese Estado, tuvo una serie de privilegios que le permiten llegar a estar dirigiendo una cueva con mil millones de pesos, o sea, un millón de dólares de caja diaria, ¿no? Estando preso, y con una tobillera, y con una información que desde el punto de vista práctico, seguro que la inteligencia argentina, cualquiera de sus vertientes, las policías o la AFI, ¿no? Lo que se vea el sí de antes, tenían que saber esto, digamos. Entonces, la situación es ridícula porque este sector y el otro sector que estaban, estaban dinamitando, como parte de una política concreta a favor de Miley, el sistema del dólar, sabiendo que en la Argentina, en la historia económica argentina, el que pone el valor del dólar, manda. Entonces, no es casual que cada vez que hay un proceso electoral reñido y demás, los sectores poderosos de la Argentina, los sectores que manejan el circuito de dinero grande de la Argentina, desestabilizan con dos instrumentos. Uno es el dólar este, que le llaman blue, que es el dólar negro, el dólar ilegal, y el otro es el sistema de precios de los alimentos. Entonces, este flareña, haciendo plata y haciéndose millonario, con el esquema del manejo del dólar blue, participando de un sistema especulativo, para terrorizar a la población, porque son los operadores concretos. Una cosa es los periodistas que dicen noticias y demás, y otra cosa es cómo se materializa eso en la práctica. En la práctica se materializa con estas cuevas, donde, de golpe, el dólar en dos días está de vuelta al mil pesos, y en estos enganamientos, que la verdad que felicito a la aduana, y a Michel, que es el director de la aduana en este momento, porque sé, por haber estado en esos lugares, lo que cuesta salirse de la lógica de los organismos burocratizados, y sin ganas de tener conflicto con el poder real, digamos. Entonces, haberlo entrado a este, haberlo puesto preso, él consigue sus privilegios, este farinia, negociando con el macrismo, sus declaraciones para que lo saquen de la cárcel, porque había caído ya lavando dinero en la gestión que estuve yo en la UIF, declarando falsamente contra la ruta del dinero acá, situación que no se comprobó en ninguna de las ratos, pero además, estando en el último, en el 2019, cuando lo largan, él negocia su salida a costa de que declara contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y eso lo permitía estar en libertad. Viene el gobierno popular en 2019, porque él, en ese momento, farinia abandona la cárcel y consigue la tobillera esta para circular alrededor de 100 kilómetros, alrededor y no fugarse, pero además le ponen domicilio y además lo dejan operar en el negocio ilegal de la escuela, digamos, porque, entonces, acá hay una tolerancia que tiene esta persona respecto a la inteligencia de la justicia, digamos, que tiene una persona presa, sabiendo que es, digamos, un operador golpista, digamos, ligado a los sectores económicos, y lo tenés vendiendo dólares con mil millones de pesos ahí, que es vergonzante, digamos, desde el punto de vista de la seguridad del Estado y la seguridad de todos, digamos, ¿no? Porque son estos tipos los que, de alguna manera, parten del sistema de operaciones de la derecha realmente existente y son los que, de alguna manera, boicotean y ni qué pensar si estos sectores que le hicieron este camino de rosas a farinia toma el poder, ¿no? Pensemos lo que va a significar los farinia manejando el sistema de intercambio con las libertades que va a dar este milen y lo que va a pasar con los sectores populares con estos sectores, ¿no? Va a haber conflictos serios. Así que, con este caso testigo, a mí me parece que cierra lo que es el capitalismo argentino, digamos, ¿no? O sea, mentira total a la existencia de la libre competencia, mentira total de la, digamos, de la remuneración de los factores, como dicen ellos, según la productividad, digamos, acá el que gana es el que tiene más poder lobby y más poder mafioso. Y tenemos una mafia instalada y con posibilidad de ser asesora del presidente electo si este fuera milenio, ¿no? Así que, a ese mundo vamos y creo que es de rigor tratar... Sí, lo que llama la atención es la obscenidad con la que, en esta oportunidad, en esta campaña, lo presentan. Y con bombos y platillos, digamos, porque lo de Farinia, en la tapa de Clarín, o ahora recorriendo todos los portales, es un símbolo de aquel momento de cuando se lo investigaba y queda una confusión, pero los tipos lo tiran. Esto es lo que también, digamos, por un lado está la investigación de las cuevas y por otro lado está que encontrar en esas cuevas Farinia también es un triunfo de ellos, porque lo ponen pegado a la investigación de aquel momento. Digo, lo que generan es confusión. A la gente no le queda claro para dónde juega Farinia. Este es el problema. Y por eso... Y queda clara la vulnerabilidad del sistema de justicia en la Argentina. Es eso, claro. De una persona que hizo lo que hizo este, digamos, que claramente estaba manejando dinero ilegal porque hay que tirar de cada billete para atrás de dónde vino esos mil millones que están ahí, que además se lo ve que era un operativo diario lo que tenían, porque no había caja de seguridad, nada, y digamos, están las platas tiradas en el piso. Y uno corre el riesgo. Hay un chiste que anda circulando de qué pasa en los allanamientos, que primero eran mil millones, ahora son 500, y quizás en el... Al final de esto te encontremos... Chau, chepalito. 50 millones. Claro. va bajando a medida que avanza la causa, digamos, la plaza. Entonces, es peligroso todo esto. Por eso, pero es una falta de respeto institucional a un sistema de justicia que se supone que los ciudadanos, nada más que trabajando de ciudadano, como dice Víctor Hugo, rompe la lógica, y está ahí, y eso está vigente, y esta persona está ahí. Es posible que, como testigo protegido, se vuelve a plantear, y entonces, al testigo protegido, además le pagan la del domicilio, y se va a vivir en departamentos de 1.500 dólares por día, pagado por el Estado, por la caja chica del Ministerio de Justicia, del ex... del proceso de Macri, digamos, ¿no? O sea, le pagaron para que hiciera declaraciones en cuanto a la cárcel. Claro, claro. Entonces, ese uso, eso también es, este, digamos, una provocación al sistema legal vigente, digamos, ¿no? O sea, y la vulnerabilidad que existe, por eso, ojalá, este, de alguna manera, se vuelva a retomar el sistema mínimo que teníamos desde el 2015, de coordinación de los sistemas de información financiera, que era lo que centralizaba la Wi-Fi, y de alguna manera desmanteló, todo eso lo desmanteló Macri, ¿no? Y sus... Y es eso lo que hacen, eso es lo que los emparenta a Macri con Milley, es eso, la de desmontar las estructuras de control del Estado para que aquellos que se mueven con los dólares, que mueven, no tengan ninguna posibilidad de ser condenados a nada y lo puedan hacer impunemente. Y yendo a esto, y para cerrar también, Pepe, no perdamos, este, digo, nosotros y los oyentes, la posibilidad de saber esa investigación que llevaron a la UI, vos, Robeli y otros compañeros más, ¿en qué punto está? ¿Sigue eso? ¿Tenemos esperanza de que se pueda seguir trabajando? Estoy hablando de la denuncia para que se investigue. Sí, la denuncia de las platas que trajo Macri del fondo, de los cuales vinieron cuarenta y cinco mil millones, se fugaron veinticinco, digamos. Y lo que hay, hay datos concretos del Estado a través del Banco Central que tiene toda la información de quiénes, eh, quiénes fueron los que compraron esos dólares y hay un informe del Banco Central oficial que prueba de, de, para un juicio eventual de toda esta situación y además de eso hay, este, antecedentes de que los balances de las empresas, de las grandes empresas que son la estructura de mandos de la Argentina, desde los grandes medios de comunicación hasta los dueños de la producción de alimentos son prácticamente los que se llevaron, están con nombre y apellido y sus balances en realidad esa es una tarea que tiene que hacer la UIF y la está haciendo aparentemente porque eso se presentó como denuncia ya hace un mes más o menos, nosotros fuimos a apoyar esa investigación porque esa investigación lo único que tiene que hacer es ver de dónde salió la plata por la cual compraron 25 mil millones de dólares que debería ser con dinero lícito generado por la actividad de esas empresas entonces en los 10 casos más o menos que investigó de alguna manera Horacio Rivelli que está firmando también este documento aparecen inconsistencia entre cómo se llega a comprar esa cantidad de dinero si las ganancias o la acumulación de pesos líquidos en la actividad económica no coincide con esas compras entonces esa explicación se la deben a la justicia argentina a la UIF y un poco lo que uno está esperando es que se empiece a tirar del hilo del hilo de cada uno de esos pesos que se gastaron en comprar dólares para fugarlo digamos hay ley vigente hay posibilidades de llevarlo y lo de la aduana de ayer de esos allanamientos muestra dónde va yendo esa plata porque toda esta plata viene de la actividad ilegal y por la brecha que hay entre el dólar oficial y el paralelo que continuamente le permite a ellos obtener dólares a precios oficiales o a distintas cotizaciones y la brecha le permite ganar tirándolo al mercado negro para meterlo en el mercado negro los necesitan a los farinia funcionando digamos entonces es parte de un sistema perverso de funcionamiento de la finanza en la Argentina que ojalá algún día digamos no es que como se demostró con esto que vos contás detrás de eso están el propio Macri y y Milley lo demás eso es lo que está clarísimo eso es y eso es mafioso digamos mafioso con nombre y apellido están a la rangueta acá dando vueltas un presidente de la FIFA digamos para llegar a nivel mundial si no tiene la mafia atrás no llega presidente digamos entonces eso es lo que está en Argentina y por ahí eso es lo que da un poco de miedo en el sentido de que uno a los ciudadanos argentinos estamos llegando a que el poder es un poder mafioso que puede determinar la historia de Argentina y obliga al campo popular a situaciones terribles desde el punto de vista de la resistencia uno tiene que imaginar que contra la mafia no es lo mismo pelear que contra el partido socialista X digamos el partido radical la mafia es la mafia la mafia es la mafia para pelear contra la mafia que no es pavada no es pavada yo digo con lo que vos decís Macri trajo 45 mil millones de dólares se fugaron 25 mil lo que se fugaron que digan donde están como hacíamos con los desaparecidos que digan donde están ellos saben además y que se lo quede que se lo quede el fondo que es el que tiene que cobrar la plata si se encuentra y nos sacan un peso de encima claro claro asociamos al fondo a buscar la plata que ellos digamos irresponsablemente prestaron porque además violaron los estatutos del fondo digamos o sea está todo está todo preparado para tener una gran batalla de ética mundial acá digamos ligada a esto ¿no? y tenemos más pistas si gana Massa que si ganara Milet porque ganan ellos entonces exactamente y bueno y a nuestro querido campo popular hay que sacarle la santojera y tener vergüenza de tener razón digamos eso es un poco lo que está atrás uno tiene razón y lo que pasa es que el bombardeo es tan grande que a veces tener razón no es sano digamos no, no es así es así la movida de los medios es eso uno no puede decir por ejemplo te llevo a otro tema y no para que lo sigamos sino que cerremos que en Palestina los israelíes se están masacrando y si vos decís eso sos como antisemita y te lo ponen y lo ponen en la tapa de los diarios entonces los periodistas que por ahí están los periodistas y algunos políticos se asustan digo y eso es mafioso esa es una movida mafiosa digo lo mismo hacen con todo esto que valientemente ustedes llevan adelante Pepe mucha suerte para el domingo nos estamos viendo la que viene yo estoy convencido que vamos a ganar este así que vamos a seguir tranquilamente porque no sé si gana mi ley si esta radio sigue al aire bueno te mando un abrazo o te vas morando por el aire bueno bueno chau chau bueno un abrazo hasta luego chau